¡Vamos! 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 Y a la vez, las cosas son para siempre Cuando dices que hay que más este año has sido Se hacía un gran cambio, yo lo entiendo Por seguida, celebrando los goles, yo no toe el tipo ¡Yo no te olvidaré! ¡Yo no te olvidaré! ¡Yo no te olvidaré! ¡Mamá! ¡O mi capitán, mi protegido! ¡A que te llama traído lo que hemos pedido! ¡O mi capitán, lo que tú has ido! ¡Ya celebramos tus gores, llego tu equipo! ¡Yo no te olvidaré! ¡Yo no te olvidaré, mamá! ¡Yo no te olvidaré! ¡Yo no te olvidaré, mamá! Siento que me acabaron las cosas He escondido esto de tu alegría Y esta es otra camiseta No siento bien esas rayas negras Siento que me acabaron las cosas ¡A que te digan, te voy a mirar! ¡Sí, me sigas con el antecentra! He escondido esto de tu alegría ¡Yo no te olvidaré! ¡Yo no te olvidaré, mamá! ¡Yo no te olvidaré! ¡Yo no te olvidaré, mamá! ¡Suscríbete al canal!